Las siguientes imágenes son fuertes, por lo que recomendamos sean vistas en familia. Para que sean estas las imágenes y no otras las que te sorprendan, si vas a manejar no tomes y usa siempre los elementos de seguridad como el casco, el chaleco y el cinturón de seguridad. Campaña de la Secretaría de Tránsito Municipal de Guadalajara de Buca.